Hola y bienvenidos a Topase, muchos equipos tuvieron una pésima campaña en primera e incluso su estancia fue muy corta, sin embargo por alguna extraña razón quedaron en el recuerdo de todos. Se fusiona con el Deportivo Colegio Técnico Agropecuario y nace el club Deportivo Cobresol FBC. En la Copa Perú queda último en el cuadrangular final y según reglamento le alcanza para jugar la segunda división. Llega primera de la mano de Freddy Petróleo García. Empezó como animador del torneo, sin embargo no conseguía ganar en Moquegua y poco a poco se fue diluyendo. No tenía esponsor en la camiseta pero mostraba curiosas frases en el pecho. Terminó a 6 puntos de una sudamericana y a 6 del descenso. Sufre una grave crisis económica la cual le pasa factura y desciende a 8 fechas del final. Fue el descenso más prematuro en toda la historia del fútbol peruano en el formato descentralizado. Tan solo fueron 6 triunfos, entre ellos Alianza Universitario y Sporting Cristal. No participa en la Copa Perú y en el 2013 desaparece. El International Marine Incorporated Football Club o más conocido como el IMI Etalara. Ascendió por la Copa Perú como IMI Norván. Solo duró un año y es considerado el peor equipo que pasó por la primera división. Tuvo 7 entrenadores y se comió 14 goleadas. Participó en la Copa Perú y al año siguiente dejó de existir. Lo llamativo fue que trajo al primer y hasta el 2019 único boliviano que dirigió en el fútbol peruano. Entre 1986 y 2001 el recinto Daniel Cides Carrión fue el estadio de primera más alto del mundo con 4.378 metros. Aquí se vivió uno de los momentos más emotivos en toda la historia del campeonato nacional. Con el gol del Beto Carranza para universitario. Después de una espectacular corrida de casi 70 metros. El argentino terminó exhausto y tuvo que ser asistido con oxígeno. En el 97 la empresa Centro Min retira su apoyo y el equipo solo vive de la televisión y esponsor en la camiseta. Pese a ello al año siguiente tiene su mejor año en primera y queda sexto en el acumulado. Lamentablemente en el 2001 pierde la categoría. Juega la Copa Perú sin mayor éxito y en el 2007 vuelve a participar con el apoyo de la empresa minera Volkan. Hasta que en el 2010 fue su última participación. Y de Yapa tenemos al CNI. El tradicional equipo de Iquitos dejó su huella en la primera división. Fueron dos participaciones y en total acumuló más de 20 años. Siempre jugando en el estadio Max Austin. Descendió en el 2011 y su última participación en Copa Perú fue en el 2013. Y para ti, ¿cuál es el equipo que más recuerdas? Antes de terminar, esta no es una publicidad pagada. Solo quería citar la fuente ya que mucha de la información de este video, en especial la del IMI, la encontré en el sitio web de Chalaca. Y este video ya con 6 saludos. Tenemos a Rob C, Biersi Seminario, Eric Scott, TuFútbolAquí, Alonso Orellana y Kurt Olivera. Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes al contenido del canal. Si deseas un saludo en el próximo video, solo déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, regálame un like. No olvides suscribirte, compartirlo, activar la campanita y dejarme algún comentario. Bueno, eso sería todo. Nos vemos pronto. No olvides suscribirte, suscribirte y activar la campanita y activar la campanita.